La amistad Pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni desconfianza Y te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Ábrete en los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré Tú estarás ya solo Yo estaré Continuando el cuero Que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Fie en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin veras Como tú Y yo Sabes tú Que jamás terminarán En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés Y en cada sitio que estés Tú me llevas contigo Dentro del corazón Y en cada sitio que estés Nos juntaremos unidos Y en brazos que no procede Si no hay destino Y en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés De todas las cosas que vives Así son rápidos Y en cada sitio que estés funktioniert Y en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés Gracias por ver el video